Victoria Victoria, saraca, victoria, estoy en la gloria, se fue mi mujer Me saltaron los tapones cuando tuve esta mañana, la alegría de no verla más Y es que al ver que no la tengo, corro, salto, voy y vengo, desatentado Gracias a Dios que me salvería a andar, toda la vida está Llevando el bacalao de la emulsión de escor Si no nace el marinero que me tira esa piolita para hacerme resosar Yo ya estaba condenado a morir ensartenado como el último infeliz Victoria, saraca, victoria, estoy en la gloria, se fue mi mujer Me da tristeza el pañete, el chicato inocente que se la llevó Cuando desate el paquete, mi mancha que se ensartó Hoy dio victoria, cantemos victoria, viante de la gloria, se fue mi mujer Ella no te necesitaba en el corazón, pero la gloria, se fue mi mujer La gloria, se fue mi mujer Gracias por ver el video.